En la pista, lote número 42, son 11 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1900 kilos, ese promedio para cada una es de 173 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6500 pesos por kilo pesadas a las 8 y 37 de la mañana, lote número 42.